Con el fin de combatir la inseguridad desde diferentes perspectivas, se realizó un cajeme la quinta sesión ordinaria del Consejo Directivo de Transversalidad, misma que fue encabezada por el alcalde Faustino Félix Chávez y que tiene como objetivo el despliegue de estrategias interinstitucionales para inhibir factores de riesgo que generen actos delictivos. El secretario de Seguridad Pública Estatal, Adolfo García Morales, señaló que la labor conjunta de diversa dependencia a los tres niveles de gobierno incidirá en la disminución de actos de violencia y vandalismo. Por ello la importancia de que participen los señores alcaldes, los funcionarios federales, pero sobre todo secretarías de suma importancia como son la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Sonorense de la Mujer, el Instituto Sonorense de la Juventud y demás dependencias que deben de aplicar sus programas en forma prioritaria en las zonas focalizadas en donde se concentra el mayor número de incidencia delictiva. García Morales enumeró los factores que producen conductas delictivas y como primero de ellos mencionó la violencia interfamiliar. A esta le siguen las adicciones, la falta de oportunidades, decepción escolar, embarazos a temprana edad, entre otros, por lo que reconoció las acciones del Centro de Integración Juvenil y el programa Somos Familia, instaurado por los diputados locales del PRI. Hemos arrancado 10 acciones dentro del programa Somos Familia y platicarles rápidamente cómo lo hacemos en el campo. Lo primero que hemos hecho es, en estas zonas de riesgo, gracias a la información que nos proporciona la Secretaría de Seguridad Pública, ponemos a un entrenador deportivo como un primer paso. Este entrenador deportivo es gratuito, este entrenador deportivo hace una convocatoria para que los niños que viven alrededor puedan tener una actividad o un adiestramiento físico deportivo de manera gratuita. Posteriormente nosotros entregamos material deportivo, balones, conos, aros, todo lo que se ocupa para poder que él pueda desarrollar este entrenamiento. El legislador Omar Guillén Partida manifestó que mediante estas acciones preventivas han manifestado en Cajemia a más de 500 niños e igual número de familias, mismas que cuentan con la escuela para padres, becas estudiantiles y proyectos productivos. Con imágenes y edición de Iván Lara, para las noticias informó Fernando Navarro.